Muy buenas, bienvenidos a una nueva review en mi canal. Hoy os traigo el Elephone M2, uno de los últimos terminales que ha presentado el fabricante chino Elephone, que se caracteriza sobre todo por sacar muchísimos terminales continuamente. Sí que es cierto que va mejorando, sobre todo en diseño y calidad, aunque no es solo todo lo que reduce, pero bueno, sí que vemos que van haciendo un esfuerzo. Bueno, esta es la caja, muy diferente de otras cajas como la del 3000 o el P8000 que hemos visto anteriormente. En esta ocasión se trata de una caja negra tipo iPhone, solo que se ve bastante más grande debido a las dimensiones del terminal. Cuando abrimos la caja, lo primero que encontramos es el terminal envuelto en una de estas bolsas de plástico. Y a continuación tenemos este doble fondo, encontramos la guía rápida, el cargador, está sin abrir, es de salida a 1 amperio, con lo cual es bastante lento. Este teléfono no tiene incorporada la carga rápida. El cable micro USB, un par de plásticos protectores, o tres, la verdad que muy bien. Ah, bueno, para la parte frontal y para la parte posterior, uno para cada uno. Y este clip, que ahora veremos que es para abrir la ranura de las tarjetas. Cuando cogemos el teléfono, la verdad se nota bastante ligero, sobre todo a diferencia de, por ejemplo, del P8000. Se nota también más plano, es algo más alto. En cuanto a dimensiones, es muy parecido, aunque sí se nota, o sea, se ve un poquito más alto y se nota sobre todo más estilizado. Voy a aprovechar ahora delante vuestra a quitar los plástiquillos estos. Esto sí que vemos que en la parte frontal, en el mismo plástico, nos va indicando, pues, el de los botones estos, en el lateral es subir, bajar volumen, y el botón de Power. Voy a quitar, así con cuidado de no traerme para adelante, un plástico por ahí, y el otro saldrá luego, bueno, el otro no molesta, ahora lo dejo para luego. ¿Cómo es este terminal? Ya he dicho que es bastante más estilizado. Fue presentado en octubre de 2015, es decir, es bastante reciente todavía. Una cosa es cuando lo presentan y otra es cuando está efectivamente disponible a la venta. Vemos una pantalla de 5,5 pulgadas en diagonal, Full HD, es decir, 1080 x 920. ¿Qué más tenemos? Pues aquí tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral tenemos la cámara frontal, que es de 5 megapíxeles, el altavoz frontal, sensor de proximidad. Abajo tenemos el botón Home principal, que además es el lector de huellas, y tenemos un botón a cada lado, aunque no han puesto ninguna indicación. Ya veremos cómo funcionan. En el lateral tenemos el botón de encendido y bloqueo, y los botones de subir y bajar volumen. En el lateral izquierdo, con lo cual nos quedan justo para la mano. O sea, coincide en mi mano, que tampoco es muy grande, coincide el botón de bloqueo. Le voy a ir dando para que arranque, porque tarda un poquito. Y así es lo que nos ahorramos. Cuando lo giramos, ¿qué nos encontramos por atrás? Pues tenemos la cámara principal, que lleva el sensor Sony IMX214, que hemos visto un montonazo de teléfonos chinos. Tenemos un flash dual LED, pero este es un solo color, o sea, un flash LED. A continuación, el logo del iPhone. Todo el teléfono es marco metálico. O sea, es un monobloque de una sola pieza y sí que tiene algunas inserciones de plástico, cuyo objetivo es que la antena funcione bien. Todos recordaremos lo que pasó al principio con las primeras versiones del iPhone, creo que fue el iPhone 4. Que tuvo muchos problemas con la antena y era preciso ponerle un bumper alrededor para que funcionara bien. Bueno, pues esto lo han solucionado de esta manera, es decir, metal y con inserciones de plástico. En el lateral derecho tenemos, como decía, la bandejita para introducir las tarjetas. Como el teléfono es monobloque, no podemos hacerlo de otra manera. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos introducir dos tarjetas micro SIM o podemos poner una micro SIM y una micro SD. Lo cual nos da una capacidad o una opción de ampliar el almacenamiento más allá de lo que ya trae este terminal que está bastante bien equipado. En la parte superior vemos el adaptador o el hueco para ensufar el jack, para los cascos, que no vienen, por cierto. Y en la parte inferior tenemos el micrófono, el conector micro USB para la carga, que como hemos dicho no es carga rápida, es decir, tarda bastante en cargar el teléfono. Y tenemos dos huecos o dos perforaciones para el altavoz, aunque es altavoz mono, no es exterior. Y este es el teléfono en su apariencia exterior. Como he dicho, en cuanto a peso resulta bastante cómodo. Son unos 165 gramos y eso que ya tiene incluida la batería no se puede abrir de ninguna de las maneras. La batería es de 2600 mAh, lo cual es bastante diferente a, por ejemplo, la de más de 4000 mAh que tenía el P8000 o a las de 3200 mAh que traen el Xiaomi Redmi Note 2 o el Meizu AM2 Note, por ejemplo, por citar otros teléfonos. Ya ha arrancado el teléfono. ¿Qué versión trae? Trae Android 5.1 con una ligera personalización del iPhone que, entre otras cosas, a mí lo que no me gusta es que no nos permite cambiar el fondo de pantalla así, pero la pantalla de bloqueo no nos permite de momento cambiarla. Tenemos que quedar siempre con el vinilo este de fondo. Desde la pantalla principal podemos hacer directamente a la cámara o a la lista de llamada o simplemente desbloquear. El teléfono lo he recibido ayer, lo he usado un poco, pero quería mantenerlo lo más virgen posible para este primer vídeo. Sí que he hecho algunas fotos que están bastante bien, me ha sorprendido. Teniendo en cuenta la cámara que equipaba, pensé que iba a ser un poco peor, pero bueno, de momento he hecho 5 o 10 fotos así que me queda bastante por probar. Ya daré más detalles en la review escrita. Esto es una foto hecha en interior con flash, bueno, unas letras imantadas que tenemos en la nevera. Y bueno, se ve bastante bien. Esta es foto mía con la cámara frontal, quitamos los brillos y eso. Esta es una foto a la calle. Como digo, sin demasiadas pretensiones, pero bueno, no podemos pretender tampoco hacer un zoom como si fuera una cámara reflex, pero bueno, tampoco es que esté mal. Y esta es una foto a un primer plano de un peluche y la verdad es que es bastante fiel. O sea, respeta bien colores y en general se observa bastante bien. Si vamos directamente a la cámara, esa aplicación no es la stock de Android, tiene algunas cosillas más. Por ejemplo, creo recordar que nos permite el cero shutter delay, o sea, que la cámara dispare más rápido y nos permite el disparo por gestos. Es decir, poniéndole, lo vemos aquí, poniendo los dedos así como hacen los chinos. También nos permite detección de sonrisa, etc. Pero bueno, en definitiva las opciones que hemos visto en muchos otros terminales. Así que tiene estabilizador digital tanto para la cámara de fotos, el anti-shake, como para la cámara de vídeo. Y la verdad es que poco más hay que decir respecto a la cámara. Las opciones de vídeo, la máxima es 1080. No me deja aquí. Bueno, el máximo de calidad que graba es 1080 a 30 frames por segundo. ¿Qué más podemos ver? A ver, como vemos, Android 5 en esta ocasión nos ha complicado prácticamente nada. Simplemente trae, como he dicho, una mínima personalización de Elephone. ¿Qué tenemos de original? Pues no trae NFC, pero sí que trae HotNode. HotNode es una tecnología que traen los, que incorporan algunos, no todos, chips de MediaTek. Y lo que permite es que podamos pasar datos o fotos, etc. De un teléfono a otro simplemente tocando las pantallas. Sería el equivalente al NFC sin la necesidad de pagar los royalties, etc. de las patentes. Y por lo que tengo entendido es bastante más lento. Hasta ahora solo había tenido un teléfono con HotNode. Por lo cual no había podido probarlo en cuanto tengo ocasión de probarlo en los próximos días. Subiré otro vídeo mostrando cómo funciona. ¿Qué más tenemos? Bueno, como indicaba, tenemos en la parte de seguridad. Podemos activar el lector de huellas. Hay que ponerle un pin. Y el lector de huellas es un espacio bastante reducido. Al principio me parecía que iba bastante bien, pero luego ha coincidido que he puesto el dedo un poco más arriba o más abajo. Y al tener una superficie tan pequeña, sí es cierto que no siempre pilla, pero desbloqueamos y es bastante rápido. Incluso lo podemos hacer sin necesidad de levantar el dedo. En cuanto detecta que lo estoy colocando encima, ya funciona. ¿Ventaja? Pues me parece muy bien a nivel de seguridad. Pero por otra parte, no le veo mucho sentido si están pensando a lo mejor en Apple Pay una vez que ya esté disponible. Perdón, Apple Pay no, Android Pay una vez que ya empiece a estar disponible en más sitios, sea más popular, etc. Que tengas el lector de huellas es un nivel extra de seguridad, pero al no contar con NFC no vamos a poder efectuar pagos sin tocar. Entonces ahí la verdad es que se han quedado un poco a medio camino. Bueno, otra pega que le veo es que cuando seleccionamos que queremos usar el fingerprint, o sea la huella, como método de seguridad, solo nos deja seleccionar, a ver si me deja, a verlo por aquí, solo me deja seleccionar como método alternativo un patrón. Es decir, si yo fallo, por ejemplo este dedo que no lo tengo registrado, fallo varias veces o quiero desbloquear, solo me deja introducir un pin de números o un patrón de desbloqueo. No me permite, como era, como permitía por ejemplo Android 4.4 KitKat, el poner una contraseña de números y letras, que por ejemplo si el EFON al diseñar este teléfono de la serie M está pensando en la gente en el apartado business, en el apartado empresarial, en muchas ocasiones van a solicitar como medida de seguridad una contraseña alfanumérica, que no está disponible aquí, entonces es un poco contrasentido. Yo he tenido en otro teléfono con lector de huellas, he tenido el software de la empresa y al final no podía usar el lector de huellas porque tenía que meter la contraseña alfanumérica, porque lo tenían como requisito mínimo. ¿Qué más podemos decir de este teléfono? Pues en cuanto al hardware que tiene, que la verdad es que no lo había mencionado hasta ahora, viene con un CPU que ya conocemos, es exactamente la misma combinación que tenemos en el EFON P8000, lo cual hace más sorpresa a este teléfono, o sea, simplemente se trata de una mejora en el diseño seguramente. Tiene el Mediatek MT6753, que es un chip octa-core de 64 bits, que viene con una velocidad de reloj de 1,3 GHz, es decir, un poco bajo. En cuanto al GPU, tiene el Mali 7-720 y lo que sí está bien es que viene con 3 GB de RAM, es decir, el hecho de que la velocidad sea 1,3 del procesador 1,3 GB y que le hayan puesto 3 GB de RAM hace que se compense un poco y la verdad es que por lo poco que ha enredado hasta ahora va bastante fluido. ¿Qué más? De almacenamiento tiene 32 GB, lo cual está muy bien, a la vez que nos permite 32 GB de memoria interna, disponibles actualmente, bueno, 25, he metido un par de vídeos y algo de música por probar y me indica aquí que no tengo tarjeta SD pero podría introducir una extra, lo cual es un añadido. He intentado tenerlo todavía lo más limpio posible pero bueno, sí que he probado el GPS, por ejemplo, que funciona bien, cogido perfectamente en cuanto le di, no tiene el problema del GPS que baila como en otros modelos de LeFont. viene con radio, el mismo modelo de radio stock que hemos visto en otros terminales Android, nos va a solicitar que pongamos los cascos para poder oírla, cascos que repito, no vienen incluidos aunque bueno, he probado con otros y no me daba la impresión de que sonara demasiado bien pero bueno, funciona y luego la música sí que suena bien, entonces supongo que sería por casualidad, estaba lloviendo y eso, entonces supongo que sería por eso. música sí que suena bastante bien, los altavoces tienen un nivel muy alto y vamos a hacer una pequeña pregunta ahora está prácticamente, ahora está al mínimo es cierto que cuando lo ponemos, cuando pasamos de un determinado volumen distorsiona un poco, pero bueno, al menos no está tan limitado, como otros teléfonos en los que acabamos jugando con aplicaciones como MediaTek y AngelTools para poder incrementar el volumen, etcétera. y por último, para acabar, los vídeos, comentaba, a ver, si ya se han metido aquí, he metido un par de vídeos, decía, pues la verdad es que la pantalla es... voy a bajar un poco el volumen, voy a bajar un poco el volumen, la pantalla es 1080 pulgadas y no hay problema ninguno. a ver si sale Super Raton por ahí... y... ahí viene Super Raton. la pantalla se ve muy bien y... como he dicho, el sonido está bastante bien también. vamos a poner otro, por ejemplo, de la cúpula, para que se haya... el teléfono responde rápido, como he dicho, muy fluido en general. influye seguramente que de momento no le he cargado con nada, porque he puesto dos o tres aplicaciones y simplemente he metido algunos datos, pero está prácticamente vacío. en los próximos días o semanas seguiré probando y en cuanto tenga más información, pues ya haré la review escrita y os enteraréis de todos los secretos. un saludo y espero que os haya gustado. un saludo y un saludo y también es estar impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!